Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la temporada 1017 de la Fórmula 1. Bueno, como sabemos, así quedaron los resultados de la temporada 1017 de la Fórmula 1 que terminó hace ya... hace ya tres semanas con el Gran Premio de Abu Dhabi que comenzó en Australia a fines de marzo y bueno, como sabemos, Mercedes consiguió los dos títulos, tanto el de pilotos como el de constructores y bueno, el campeón fue el británico Lewis Hamilton que se coronó tetracampeón del mundo y estaría muy cerca de igualar los récords del alemán Michael Schumacher y bueno, como sabemos, en primer lugar quedó Lewis Hamilton que había ganado precisamente los grandes premios de China, España, Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Singapur también ganó en Japón, Estados Unidos y Estados Unidos fue precisamente su última victoria Sebastián Fetel, bueno, Sebastián Fetel solamente se retiró dos veces en esta temporada los grandes premios de Singapur y Japón ganó en Australia, ganó en Bahrein, ganó en Mónaco, ganó en Hungría y ganó posteriormente la penúltima carrera en Brasil Valteri Bottas ganó en Rusia, ganó en Austria y en Abu Dhabi y bueno, Daniel Richardo solamente ganó una carrera en el gran premio de Azerbaiyán Max Verstappen ganó en los grandes premios de Malasia y de México Y bueno, así fue esta temporada 2017 de la Fórmula 1 Y bueno, espero que Ferrari tenga un mejor rendimiento para el Gran Premio para la próxima temporada Y bueno, espero que no repita los errores que cometió en la segunda mitad de esta temporada Y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao